Esta discusión acredita que la virtualidad no limita al legislativo. Que la sede del Congreso en su domicilio, en su administración, no se altera. Que la presencia virtual también es presencia. No por interpretación extensiva, sino por interpretación de actualización del significado del vocablo presencial. El magistrado Bernal es una persona de toda la promedad, de una gran reputación, de todos los valores éticos y morales. El ideal es que no se retirara, pero no hay razón para negarle la denuncia. Sobre el cartel de la toga, debo recordar que uno de los jefes del cartel de la toga está exigiendo del gobierno Uribe, no por razones jurídicas, sino políticas. Por supuesto que tuve diferencias con el procurador Ordóñez, por decisiones sobre funcionarios de mi gobierno. Pero una persona que se somete a los controles de la democracia, hacia sus dictados, merece respeto. Una reflexión final. Ojalá se pensara en estos momentos, en propuestas como la que nos hizo hace cinco años Paloma Valencia. Una corte única de orientación, de unificación de jurisprudencia, no de instancia, a la cual se llegue a edad mayor, pedido largo, si se quiere vitalicio. Se llegue por méritos en la judicatura y en la academia, sin puerta giratoria entre las cortes, el ejercicio posterior del derecho o la aspiración política, que se suprima esa puerta giratoria para que en la justicia no prime la política. Gracias, señor presidente.